La canción de nuestro amigo César Gómez 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 Por el cielo, por el cielo, por el cielo La canción de nuestro amigo César Gómez 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 En los días de la gente, en los días de la gente Hay la más cierta desprección, de la mano con la calle del río Hay la más cierta desprección, de la mano con la calle del río En el mundo de la gente, en los días de la gente Hay la más cierta desprección, 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 de la gente ¡Gracias! 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 Nos hace falta, quiere compartir con nosotros sus experiencias, usted vive en Bogotá, ha sido maestra de danza, entonces cuéntenos usted que ha tenido la oportunidad de venir aquí a Santa Marta con los amigos del Valle, cuál ha sido su experiencia en torno a la Huacherna, usted ahorita nos decía que la Huacherna ya no es patrimonio samario, sino del país, cuéntenos al país como se suele. Pues sí, yo creo que el que viene a Santa Marta y se impregna de esto que es el sabor del pueblo, a uno lo late en el corazón cuando sale, así uno no se hace amar. De pronto, la cercanía que yo tuve con el grupo de, en ese entonces, Universidad Tecnológica de Mancadena con Adolfo Acosta Mero, me hizo querer no solamente a un ritmo, sino a una gente, a unos tambores, a unas sonoridades desconocidas en el interior del país. Y que gracias a toda esa divulgación que tuve en ese entonces, en el grupo de danza de la Universidad de Mancadena, y de la fraternidad que hubo con la Universidad Pedagógica, pudimos conocer un poco más allá de lo que era la tambora samaria, o en este caso, la Huacherna, se hablamos de danza. Y hoy en día, es como muy placentero saber que tocó la nevera, y la tocó con el corazón, y que haya gente que aunque no hayamos nacido allá, sabemos interpretarla coreográficamente, sentirla, vivirla, porque hay que vivir esto, el pueblo, la parte de lo rural, de lo que es la esencia, de lo que es el caribe colombiano, y entender un poco, por ejemplo, quién es el pescaitero. Porque en este caso, tengo una afiliación, pues, con tamboreros, y yo tenía que conseguirme buenos tamboreros para poder bailar. ¿Sí? Entonces, la cercanía con Cocho, y que Cocho también va a Bogotá y enseña a chato. Y va haciendo una proyección de su trabajo, y una proyección de su padre, y una proyección de lo que es el ritmo. Y eso nos hace placentero. Pues yo te cuento, que la Universidad Pedagógica ha ganado muchos premios, con el aporte del maestro Pedro, danza, y música, con ellos que han ido también allá a apoyarnos, ¿cierto? Entonces, uno dice, esta es una rítmica, una sonoridad que la debe conocer el mundo entero. Porque esto no es solamente, ya tal como te decía, esto es de... No es patrimonio solamente San Mario Chilas, sino ya se volvió patrimonio nacional. Nacional, nacional. Y te acuerdas de que ahora es patrimonio. Todo es patrimonio porque se debe presentar. Y aquí ya se declaró patrimonio. Entonces, amigos, les propongo que en breves palabritas hagamos como ya un resumen para ir cerrando. La invitación a los músicos de Santa Marta, de Magdalena, del Caribe es, bueno, el llamado de mi parte, de todos, es a integrarnos, a trabajar en equipo. Pero, más allá de que seamos excelentes músicos, debemos ser excelentes personas, hermanos, sencillos, nada de estrellas, nada de arreguismos, nada de esas cosas. Los artistas tenemos un rol en la sociedad que cumplimos. Estamos en Colombia en un gobierno que está impulsando la paz de Colombia. Entonces, la invitación, amigos, esto lo digo con el mayor respeto, con mucha humildad, es que los músicos también podemos contribuir al desarrollo del país. Con nuestro arte podemos contribuir a la paz. Un músico puede hacer, más allá de que interprete, que sea la estrella. No, compañeros, creo que esto ha cambiado. Debemos ser gestores culturales. Aboyen. Formadores. Formadores. Formadores de vida. Entonces, esa es, no sé, ¿alguien quiera complementar algo más de esto que estamos hablando? Como dice la canción de Ernesto Gutiérrez, somos pregoneros de paz. En la actividad, en el músico, somos todos pregoneros de paz. Estamos aportando a la paz. Por lo tanto, en el músico no existe la violencia. Está la paz y está la cordialidad fuera de las diferencias musicales. Pero, somos una unidad. Lo gasté tiempo infinitamente. Voy a llamar. Maestra Chela, usted que ha tenido experiencia en los procesos formativos, ¿cuál es el llamado? A que las nuevas generaciones en este lindo país retomen como propio el legado que nos están dejando los pasados. Porque la cultura y la educación de la mano hacen transformaciones de vida, nosotros somos ejemplos de ellos. Yo soy ejemplos de ellos. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de estudio, mi barrio y la gente que está rodeada de gente como nosotros, de muchos músicos buenos, de muchos directores, muchos gestores culturales que hay acá. Si todos seguimos esa unidad de la que tú hablas, no solamente vamos a tener, como dije al principio, una fuerza, sino mantener unida la memoria cultural de esta linda ciudad que dentro de poco cumple 500 años. Entonces los invito a todos a que sigamos levantando la bandera de la cultura, porque la cultura también es paz. Entonces, maestros, sí, yo en representación bueno de la juventud, tomemos un tambor. El tambor es alegría, el tambor es amor, el tambor es paz. Para toda la juventud, este mensaje es bonito. Muy bien. Adelante, Pedro. No, es que podemos decir, ya no lo he dicho todo, pero el que coja un instrumento no va a ser violento. No, es que podemos decir, hagamos, que seamos artistas, que seamos creativos. Luchemos porque tengamos una mejor sociedad. Y el arte es parte de ser una mejor sociedad. Así es. Entonces, en vivo vamos a cerrar una sonrisa, unas palabritas aquí. Mírenlo aquí, este es el famoso. Unas palabritas aquí para todos los amigos para cerrar. Mírenlo aquí para cerrar, un poquito, van a ver cantar. Un besito, una canción. Mírenlo aquí para cerrar, un poquito, van a ver cantar. Mírenlo aquí para cerrar, un poquito, van a ver cantar. Mírenlo aquí para cerrar, un poquito, van a ver cantar. Mírenlo aquí para cerrar, un poquito, van a ver cantar. Un poquito, vamos a ver cantar. Gracias, gracias, gracias. Viva Santa Marta, Magdalena, Pescaíto y todos la cultura nuestra. Hasta ahora o por otra vez al próximo. Gracias. Bye bye. Gracias a todos.